¡Ping Pong! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pink Pong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Pink Pong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo hecho de vidrio! ¿Será que es un espejo? ¡Ni-ni-ni! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes! ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien ¡Ni-ni! Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor ¡Ni-ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso Mmm... ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh, wow! Mira, es un barco Los ladrones deben estar ahí ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh, la puerta está cerrada! Mmm... ¿Qué hacemos? Yo sé lo que necesitamos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos Para abrir la puerta Ay, cómo me pude confundir esto Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! Amigos, encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores Poi, poi, ping, pam ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Bequé! ¡Ni, ni, ni, ni! Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Ehm! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo Una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Nínimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Quién ves? ¡Veo, veo! ¡Una pisada puntiaguda! ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? Hmm... ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad El ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! Mmm... A ver... ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede... ¡Ping-pong! ¡Tiburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ping-pong policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Mmm, estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? ¡Sí! La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Mmm, se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Sí! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Ah! 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 ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! 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 ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Veo, veo, ladrones de dulces! ¡Esto sería dulce! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! Mmm... Déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos el primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? Mmm... ¿Es un ojo? ¡Mimim! ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso Y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Encontramos el segundo dulce ¡Yay! Toma Aquí está tu chicle Gracias Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? Mmm... ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? Mmm... ¿Será que es un algodón? ¡No, no! Creo que es una almohada ¡No, no, no! Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Ay, Pinkfong! Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja! Mmm... ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Mmm! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Iji-ji-ji! ¡Ja! Diez ladrones de puntillas que robarán ¡Iji-ji-ji! ¡Ah! Se resbala un ladrón, quedas detenido ¡Uno! ¡Nueve! Nueve ladrones de puntillas que robarán ¡Ajá! ¡Le sale hipo a un ladrón, quedas detenido! ¡Dos! ¡Ocho! Ocho ladrones de puntillas que robarán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Mojú, llora un ladrón, quedas detenido ¡Tres! ¡Siete! Siete ladrones de puntillas que robarán ¡Oh! ¡Ah! Simbangun, tres ladrones, quedan detenidos ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro! Cuatro ladrones de puntillas que robarán ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Un ladrón, quedas detenido! ¡Siete! ¡Tres! Tres ladrones de puntillas que robarán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Se asustan dos ladrones, quedan detenidos ¡Ocho, nueve, uno! Una ladrona de puntillas que robarán ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Alto! Está comiendo una ladrona, quedas detenidas ¡Dies! ¡Todos atrapados! ¡Dies ladrones de puntillas han sido atrapados! ¡Yo, yo, yam! ¡Yo, yo, yam! ¡La super patrulla salvó la ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veo, veo ladrones de la selva! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí, vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Qué no? Entonces, ¿es un loro? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm, déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Fueron hacia el río! ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni, ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Ni, ni? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer ¡Los vi cruzar el río! ¡Oh! ¡Muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Ni-ni! ¡Veo, veo! ¡A quién ves! ¡A un amigo! ¡Veo, veo, veo a un animal con una cola larga! ¡Un gato! ¿Será una serpiente? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Hmm, vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No hay nadie aquí! El segundo dice ¡No veo nada! El trasero dice ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vayan más lento! El quinto dice ¡¿Qué robaremos? ¡Súper patrulla al rescate! ¡Alto! Quieren escapar los ladronzuelos ¡Los atraparemos otra vez! Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No hay nadie aquí! El segundo dice ¡No veo nada! El tercero dice ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vayan más lento! El quinto dice ¡¿Qué robaremos? ¡Súper patrulla al rescate! ¡Alto! Quieren escapar los ladronzuelos ¡Ni soñando! ¡Alto ahí! Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No hay nadie aquí! El segundo dice ¡No veo nada! El tercero dice ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vayan más lento! El quinto dice ¡¿Qué robaremos? ¡Súper patrulla al rescate! Quieren escapar los ladronzuelos ¡Súper patrulla al rescate! Quieren escapar los ladronzuelos ¡No! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Qué miedo! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni ni ni ni! ¡Ni ni ni ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces, la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda. ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! ¡Hm! ¡No veo nada! ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! I-O, I-O, en camino I-O, y protejo la ciudad Día y noche, noche y día Soy agente de policía I-O, I-O, en camino I-O, I-O, el pateo ladrones Si somos un equipo genial Todo podemos lograr I-O, 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 i-O-i De puntillas somos ladrones, de puntillas saltadillas, todo queremos robar, no nos podrán atrapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ping Pong pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! ¡Si necesitas ayuda, llámanos! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Ping Pong! ¿Qué pasará hoy? ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Robaron dinero y joyas del banco y se están escapando! ¡Por favor, atrápenlos! ¡Debemos atrapar a los ladrones! ¡Vamos allá! ¿Con quién debería ir? ¿Debería ir con camión de bombero? ¡No soy bueno atrapando ladrones! ¿Entonces debería ir con ambulancia? ¡Yo debo cuidar a los pacientes! ¿Debería ir con patrullero? ¡Yo atraparé a los ladrones! ¡Vamos, Ping Pong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Ping Pong! ¡Yo leo! ¡Yo leo! ¡Gol! Los ladrones deben estar escondidos por aquí ¡Tienes razón! ¡Atrapémoslos y llevémoslos a la cárcel! ¡Deben estar en algún lugar de aquí! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Pude haber escapado! ¡Estoy seguro que están por aquí! ¡Ah! 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 ¡Te atrapé! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Debemos atrapar al último ladrón! ¡No seas cobarde y sal de ahí! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Mi dinero! ¡Hai! ¡ Development! ¡Ven a nos ir! ¡Ah! 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 ¡Hai un problema! ¡Hay un problema! ¡Vámonos! ¡Vámonos! I-O-I-O, valiente patrulla Nos ayuda si necesitamos Mira, ahí está ¡Alto! ¡Están arrestados! I-O-I-O, súper valiente ¡Patrulla! I-O-I-O, amable patrulla Nos ayuda si necesitamos ¡Pobrecito! ¡No llores! ¡Vamos a casa! I-O-I-O, súper amable ¡Patrulla! I-O-I-O, y-O, 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 y-O. ¡Al salvo! I-O, y-O, 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 y-O. No, no quiero estar aquí ¡Oh, por favor! ¡Oh, no! ¡Hay una araña! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ladrones malos merecen ser castigados! ¡Así es! ¡No importa dónde se escondan! ¡Los encontraremos! ¡Somos el Super Dupe! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡Son increíbles equipo de rescate de Pinkfong! ¡Ahora todos estamos seguros! ¡Gracias a ustedes! ¡Por favor, sigan manteniendo nuestra villa a salvo! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Super Dupe! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡Al rescate! ¡Súper rescatadores valientes! ¡Trabajando a toda hora! ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llama a los super descalmadores! ¡Al rescate! ¡Listos en todo momento! ¡Sí! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! 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 ¡Llama si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llama si estás enfermo! ¡Abulancia! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Nuestros héroes! ¡Súper poder genial! ¡Sí! ¡Al rescate! ¡Cuando estamos juntos! ¡Oh! ¡Todo es posible! ¡Un parque! ¡Los super rescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¡Hola amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami! ¡Mira por allá! ¡Oh! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? ¡Algo parece estar pasando dentro del parque! ¡Entremos a ver! Adobe! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Oh! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a tiburón abuelo primero! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Siento que tiburón abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja, ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de tiburón abuelo! ¿Y dónde estará tiburón abuelo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy tiburón abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a tiburón abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a tiburón abuela! Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Oh, qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado ¡Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a tiburón abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé, me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Eso estuvo cerca! Busquemos a tiburón papá ahora ¡¿Dónde está papi?! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Oh! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a tiburón, papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Mmm! 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 ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti! ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a tiburón mamá? ¡No! Pero descuida, papá. Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos. ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? Puede que Tiburón Mamá esté allí. Sigamos al pterosaurio malvado en silencio. ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Miremos por allá! Veo algo rosa detrás de la roca. ¡Oh! Solo son frutas rosas. Sigamos buscando. ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte. ¿Qué tal por allá? ¡Es Tiburón Mamá! ¡Oh tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh no! ¿A dónde se creen que van? Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control. ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Suscríbete! Lamentamos mucho haberles robado. Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa. Esperamos que las disfruten. ¡Que tengan un gran día! Tiburón bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia Tiburón Ladrona nos dejó estas magdalenas. Y también una nota de disculpa por habernos robado. ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón, papá, abuela y abuelo. ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia Tiburón Ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia Tiburón Ladrona está detrás de mí? ¡Familia Tiburón Ladrona, devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal Tiburón Bebé! ¡Bum! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta. Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! ¡Seguro Pinkfong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Pinkfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! ¡Tiburón Mamá, Papá, Abuela y Abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia Tiburón Ladrona! ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia Tiburón Ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están. Tranquilo, Tiburón Bebé. Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. ¡Pero primero te voy a conseguir una lupa! ¡Te ayudará a encontrar a tu familia! ¡Genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! ¡Empezaré con las magdalenas! ¡Encárgate de buscar a tu familia! ¡Deben estar asustados! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! Hmm... ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! ¡Tiburón Papá puede estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! ¡Oh! ¡Es un tenedor! ¡Tengamos cuidado de no pincharnos! Hmm... ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien, tiburón bebé! ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué alivio! ¡Ahora busquemos al resto de la familia! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Abuelo! Hmm... ¿No hay nadie por aquí? ¡Papi! ¡Mejor busquemos en otra parte! ¡Ok! ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! ¡Veo rosa por todos lados! Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Aww! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? Hmm... ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sola me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! ¡Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé, no llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte, todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a Tiburón bebé y a Pinkfong, crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! Ok, gracias, Pink Funk ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh, una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! ¡Si encuentras a alguien de la familia, llámame! ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Hambre! 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 ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Mmm! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Oh, creo que alguien está saliendo! Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡A dónde se fueron! ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos y ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! Ok, ¡vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Mmm! ¡Oh, creo que es abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! ¡Oh, creo que tenemos que calmar al tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí, todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Pingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí, suena genial! ¡Sí, suena genial! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ah! ¡Oh! Lo siento si asusté a alguien. Yo solo quería jugar. ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos. ¡Encuéntrenos! ¡Oh! ¡Era un lindo tiburón bebé gris! ¿Jugar al escondite? ¡Eso suena divertido! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¿Por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? ¡Eso suena bien! ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! ¡Juntos con tiburón mamá! ¡Encontremos a tiburón mamá de cola gris primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Oh! ¡Alguien se movió allá arriba! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Ey! ¿Quién jaló mi cola? ¡Oh! Lo siento, cocodrilo. No sabíamos que eras tú. ¡Oh! ¡Hay una cola gris moviéndose por allá! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá gris! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ahora busquemos a tiburón papá gris! ¡Muy bien! Amigos, vamos a buscar a tiburón papá gris. ¡Juntos con tiburón papá! ¡Encontremos a tiburón papá de cola gris ahora! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Es una cola gris! ¿Podría ser tiburón papá gris? ¡Intentaba dormir! ¡Tiburón! ¡Oh! No queríamos asustarte. ¡Es una cola gris! ¿Será tiburón papá gris? Así es, amigos. Soy tiburón papá gris. ¡Gracias por encontrarme! ¡Tiburón mamá durú durú! ¡Tiburón papá durú durú! ¡Aquí están durú durú durú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Y finalmente, busquemos a tiburón bebé gris. ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! Amigos, hay dos colas grises aquí. ¿Cuál creen que es la de tiburón bebé gris? ¿Esta? ¡Llamemos a tiburón bebé gris juntos! ¡Tiburón bebé! ¿Estás ahí? ¡Ja, ja, ja! Hola, niños. Vengan conmigo a mi cueva. Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos. ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Apúrense. Síganme. ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por llamar a nuestros adultos! ¡Esa horrible ballena asesina! ¡Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan! ¡Sí! ¡Desde ahora seremos más cuidadosos! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Aquí estás tú durú durú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón mamá gris! ¡Tiburón papá gris! ¡Tiburón bebé gris! ¡Encontramos a la familia tiburón gris! ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡No! ¡Jugos! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! ¡Gracias, amigos! Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡A lavarse! Uf, gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse, tururut, turut, las manitas Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla Oh, seguro que está aquí Cuacuac, Pinkfong, me duele el estómago Hablemos más tarde Cuacuac ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón bebé tiene tientazos afilados Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? Lo encontramos Me encontraron, amigos ¡Gracias! Soy un delfín amarillo Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio Ahora vamos a casa Tienes que lavarte las manos A lavarse, tururut, turut, las manitas ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! Pinkfong, amigos Gracias a ustedes, pudimos salir del baño ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinkfong no se ve muy bien ¿Qué pasa, Pinkfong? Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón bebé Pinkfong se sumerge en el mar La familia Tiburón no está en casa ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! Tiburón bebé dejó una nota para Pinkfong Pinkfong, estamos jugando al escondite ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón Busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul ¡Oh! ¡Ahí está! No, soy un león marino ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín Busquemos a Tiburón Papá otra vez ¡Oh! Creo que lo encontré ¡Correcto! Soy yo, Tiburón Papá Tiburón Papá Busquemos a Tiburón Mamá Tú has visto un tiburón De cola rosa Tú has visto un tiburón De cola rosa ¡Oh! ¡Pingfong! Sería mejor si fueras un príncipe ¡Uy! Disculpa, Sirena Busquemos a Tiburón Mamá otra vez ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tiburón Mamá ¡Tiburón Mamá! ¡Turu, turu, mamá! ¡Jajajaja! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! Eras tú, estrella. Tú no me engañas. Ahora busquemos a la abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? Esta es la de la abuela. ¿Me encontraste, Pinkfong? ¡Muy bien! Tiburón, abuela, tuturú, abuela. ¿Entonces de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! Ahora busquemos a tiburón, abuelo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Oh! Ahí está el abuelo. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, nada. ¡Guau! Fue muy amable al ayudarnos. Gracias, tiburón abuelo. ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo, tuturú, abuelo! Y ahora encontremos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¿Estás ahí? Hmm. Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, tiburón bebé? Quizás aquí. ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé, tuturú, tuturú, bebé! ¡Ja, ja, ja! Tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo. ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinfón en YouTube!